Gracias por llamar, aunque me sorprende escuchar tu voz Tenía mucho tiempo sin saber de ti, desde que dijiste adiós Gracias por llamar, aunque se te escucha un choco triste No tenías por qué pedir disculpas por lo que ayer me hiciste Gracias por llamar, lo que quieras decir no escucho Lo que necesites, si yo puedo, te lo cumplo Solo considera mi lista de espera, tal vez tarde un poco Gracias por llamar, me ha dado gusto saludarte Para qué te sirvo, dime en qué puedo ayudarte Nada más te pido, que no tardes tanto, porque estaba a punto Y hacer el amor, y me están esperando Gracias por llamar, Burbuja Para qué decir, yo escucho lo que necesites, si yo puedo, te lo cumplo Solo considera mi lista de espera, tal vez tarde un poco Gracias por llamar, gracias por llamar, para qué te sirvo, dime en qué puedo ayudarte Nada más te pido, que no tardes tanto, porque estaba a punto Gracias por llamar, por llamar, por llamar, por llamar, por llamar, por llamar Y hacer el amor, y me están esperando ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos que lo disfrute Catuna, papá, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que lo vemos en Chapical muy pronto, loco! ¡Eso!